Presidente, en La Verdad Noticias recibimos y hemos dado seguimiento a una denuncia ciudadana que realmente nos llamó la atención porque involucra a políticos profesionales que en esta coyuntura electoral buscan un cargo de elección popular en Tabasco, su tierra, y para ello buscan recursos de todas las formas posibles, incluso de manera ilícita. La denuncia que aquí traigo, que me gustaría entregarle a usted a través de Jesús Ramírez, se resume en que Jesús Alí de la Torre, quien fue candidato al PRI al gobierno de Tabasco y que hoy busca gobernar Villahermosa, ordenó detener y secuestrar a través de policías judiciales del Estado de México a Abelardo de la Torre Suirep y llevarlo a Tamaulipas cuando Abelardo recién había sido diagnosticado con cáncer. La detención realizada por el delito de homicidio calificado que Abelardo no cometió y así lo confirmó el Poder Judicial de Tamaulipas, tenía como objetivo extorsionarlo para que entregara a Jesús Alí un bien inmueble para que éste pudiera financiar su precampaña al gobierno de Villahermosa. El señor Abelardo nos ha dicho que confía en usted, así como también en la gobernadora del Estado de México y el gobernador de Tamaulipas, así como en ambos fiscales, pero hoy teme por su vida. Señor Presidente, su gobierno ha emprendido un duro trabajo en el combate a la corrupción. ¿Qué opina que un personaje como Jesús Alí de la Torre haya emprendido estas acciones para financiar su precampaña electoral? Pues no tengo la verdad información, no estoy evadiendo tu pregunta. Sencillamente no tengo información, pero ya presentaste tu denuncia y nosotros vamos a indagar de qué se trata y te vamos a dar una respuesta, si te parece.